¿Y qué es? ¿Qué no? ¿Cuál es la...? Es que, eh... ¿Qué es? ¿Qué llevamos? ¿Ah, sí? No, saca lo que quieras. Puedes sacar lo que quieras. Cuando venga, os apuntamos de hacer hacia ese lado y hacia el lado. Y ahora que estamos un poco así, reunidos y tal, habíamos pensado que podía ser buena idea acercarnos a la sucursal de Alcovendas para pedir una reunión y presentar nuestras solicitudes hoy directamente si esto sale bien. Entonces, sería bueno que los que puedan y tengan tiempo y ganas, pues se queden luego un poquito por aquí y vemos si somos suficientes para ir allí y reclamarle un poco al banco, pues, que negocie, ¿no? Yo también tomo leche de caja. También tomo leche de caja, porque me veo fuerte. Pero no, no, para mí. La cara va más cara, ahí abajo. La cara va más cara, ahí abajo. Hoy no des saucien a mi vecino. 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 Hoy no desahucian a mi vecino Este desahucio lo vamos a parar Este desahucio lo vamos a parar ¡Mamás será vencido, el pueblo unido! ¡Mamás será vencido, el pueblo unido! ¡Mamás será vencido, el pueblo unido! ¡Mamás será vencido, el pueblo unido!